una de ésta, una blanca, una de ésta y dos de ésta ¿Dónde ésta? ¿Dónde ésta? ¿Dónde ésta? Cuatro, cuatro café blanco y una tapa en cada una ¡No! ¡A la vez! ¡Hasta tiene el número! Ahora sí, son las orejitas, se las pones en la mema ¡Yey! ¡Listo! ¡Vamos a dormir!